Fíjense en la parte superior, aparece en escena una pareja, ella le suelta un manotazo, sigue en su camino hacia el ascensor, él es la estrella de fútbol americano Ray Rice, ella su prometida en aquel entonces. Ya dentro, se encaran, él le suelta un primer golpe, ella reacciona, se acerca y cuando se cierran las puertas recibe un segundo puñetazo brutal que la deja inconsciente. Es entonces cuando carga con ella, la arrastra hasta la puerta del ascensor, sin mostrar preocupación, con este tímido gesto intenta despertarla sin éxito. Aparece un miembro de seguridad que no intercede para nada, finalmente despierta, se incorpora con ayuda a una aturdida. Ocurrió el 15 de febrero, entonces trascendió otro vídeo donde no se veían los golpes. Ahora con las imágenes de la brutal agresión han llegado las reacciones. Su equipo ha rescindido el contrato, la NFL le ha suspendido indefinidamente y Obama le manda un mensaje, un hombre de verdad no pega a una mujer. En aquel entonces fue interrogado, evitó el juicio comprometiéndose a seguir un programa de sensibilización contra la violencia machista. Su entonces prometida no presentó cargos y le perdonó. Lo hizo casándose con él. Ahora con esta agresión ha pasado de ser una estrella deportiva a un ejemplo de vergüenza nacional.